Quiero vacaciones cuando termine el colegio No hay un barro para pagar la bolita Y usando la verdad Ya no llego a parar el equilíbete No sé qué hacer, no sé qué hacer Todo el día laburando y laburando Si no ha sido el don que me está precarizando Si no ha sido el don que me está precarizando Quiero abrazar esa luz en mi dirección Quiero vacaciones cuando termine el colegio No hay un barro para pagar la bolita También es responsable de esta miseria de la venta También es responsable de esta miseria de la venta Papi ya fue, mi vida ya fue Si vos querés la venta también Si vos querés la venta también Papi ya fue, mi vida ya fue Si vos querés la venta también Si vos querés la venta también La venta también Oye, doy, doy, doy seria La venta también La venta también Si vos querés la venta también Quiero vacaciones cuando termine el mascar Siempre desde esta miseria de la venta também Hay un bares que cero a la venta también No le crean lo que dicen esos cuentos Sé bien que a mi abuela le falta medicamento Sé bien que a mi abuela le falta medicamento Y que me pasa, mi nariz y senda Que te falla, a que en el país sea la urgencia La alegría de mi pueblo iba a volver Por eso en octubre ya sabes lo que hay que hacer Por eso en octubre ya sabes lo que hay que hacer Y que vos querés, ajed ya fue Y que vos querés, a reta también Y sin veces, ajed ya fue Y que vos querés, a reta también Y que vos querés, a reta también Si vos querés, la verdad también Si vos querés, la verdad también Vida y ya por él Si vos querés, la verdad también Si vos querés, la verdad también Gracias